Yo Yo Me di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Estuve dispuesta a tus pies Y tan solo con despenso me has fallado Pero ahora que Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No se lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti La vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvas a ser Ese error Es cosa de ayer Y yo Sé que algún día Tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Estuve dispuesta a tus pies Y tan solo con despenso me has fallado Pero ahora que Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No se lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvas a ser Ese error Es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvas a ser Ese error Es cosa de ayer Ese error Er.